Buenas tardes, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Mariela Rocha y en nombre de LACNIC les doy la bienvenida a este nuevo webinar, en este caso denominado ¿Qué puedo encontrar en el evento? El webinar estará a cargo de la gerente de desarrollo y cooperación Laura Kaplan, pero además contaremos con otro interesante aporte sobre las propuestas de políticas que podremos ver en el próximo juro público de políticas LACNIC 41. En este caso estará a cargo de Franco Cabrera, quien es nuestro asistente de políticas. Les recordamos, tal como han podido ver en el video inicial, que este webinar está siendo grabado, que podrán contar con la grabación en los próximos días. Además, pueden elegir el idioma de su preferencia, eligiéndolo de la barra inferior de la plataforma. Pueden elegir escucharlo en español, portugués o inglés. Asimismo, los invitamos a hacer todas las preguntas que crean necesarias durante toda la duración del webinar, ya que al final del mismo vamos a dedicar una sección para poder responderlas. Para hacerlo, por favor, diríjanse en la parte inferior también de la pantalla, donde dice preguntas y respuestas o Q&A. Bueno, sin más que agregar, entonces le doy la bienvenida a mis compañeros, a Laura Kaplan y Franco Cabrera, para comenzar con este webinar. Adelante, Laura. Muchas gracias, Mariela, y muy bienvenidos todos. Voy a proyectar una presentación. Ahí estamos. Un segundito, acondicionamos todo. Muy bien. Bueno, como Mariela les comentaba, yo soy Laura Kaplan, soy la gerente del Área de Desarrollo y Cooperación del ACNI, y armé esta presentación que se llama ¿Qué puedo encontrar en el ACNI 41? El propósito de este webinar y de esta presentación es que quienes nunca fueron a nuestro evento y quieren conocer un poco más de qué se van a encontrar, puedan llevarse una idea y también entusiasmarse para participar, ya sea de manera presencial o remota, en el ACNI 41. Bueno, y quería arrancar un poco dando un paso hacia atrás, ¿no? Antes de que hablemos del evento del ACNI, hablemos de qué es el ACNI. Me imagino que todos los que están conectados en este webinar deben ya tener alguna idea, llegaron hasta acá, pero no está de más repasar un poco qué es el ACNI para después entender todo lo que vamos a conversar después, ¿sí? El ACNI es el Registro de Direcciones de Internet para Latinoamérica y el Caribe, forma parte del ecosistema de los RIRS, de los registros regionales. Es una organización sin fines de lucro que está basada en Uruguay, que se fundó en el año 2002, y es la organización responsable de la asignación y administración de los recursos numéricos de Internet. ¿Qué quiere decir esto, no? Bueno, que el ACNI centraliza esa tarea para todo lo que es la región de América Latina y el Caribe, y además de esa función central que tiene, que es la de la asignación y administración de los recursos numéricos, tiene otras funciones, como por ejemplo el desarrollo de capacidades para fortalecer la construcción de una comunidad técnica, también genera actividades y genera iniciativas de cooperación entre organizaciones, y algo que es muy importante y que da pie a la parte que después Franco nos va a contar más en detalle, es que esa asignación de los recursos numéricos se da a través de un proceso que se llama el proceso de desarrollo de políticas, y a través de ese proceso es que nosotros gestionamos en base a lo que el manual de políticas nos dice, y ese manual de políticas es un documento que se puede, digamos, decidir, o sea, cualquier persona puede participar en el proceso de desarrollo de políticas y actualizar en el manual de políticas. Después lo vamos a ver más en detalle. Pero bueno, este es un panorama general, entonces, ¿qué es la ACNI? Que es una organización sin fines de lucro, es el registro regional encargado de la asignación y administración de recursos numéricos, y también es un poco más que eso, ¿no? Porque la ACNI tiene una visión y una misión más amplia que solo la de administrar esos recursos numéricos, y principalmente es la de la construcción de una comunidad regional para una mejor Internet global, ¿sí? Para la ACNI es fundamental liderar la construcción permanente de esta comunidad regional, fortaleciendo las capacidades tecnológicas y la investigación aplicada para el desarrollo de una Internet estable y abierta. Entonces, dicho todo esto, y ahora entendemos bien qué es la ACNI, qué hace la ACNI, pero además cuál es la misión y cuál es la visión más amplia de la ACNI como organización, vamos a entender qué es el evento de la ACNI, ¿sí? Entonces, para empezar, el evento de la ACNI es una conferencia, es una conferencia de Internet, es una de las conferencias de Internet más importantes en cuanto a relevancia regional, porque como les contaba antes, nosotros somos la organización que se ocupa de esta administración de recursos para toda Latinoamérica y el Caribe. Y además conectando con lo que hablábamos de la misión y de la visión, es el encuentro de esta comunidad técnica para la construcción de capacidades y relaciones, ¿sí? Es un espacio, es una semana de eventos en la que nos encontramos con la comunidad técnica, que nos encontramos físicamente en una ciudad, en un lugar, para compartir experiencias, para fortalecer nuestras capacidades. Y lo que viene después es el espacio de capacitación técnica también, ¿sí? El evento de la ACNI es una plataforma en la cual se dan capacitaciones técnicas, capacitaciones hands-on en temas de operación de redes, en temas de seguridad, en temas de gestión de recursos numéricos. Además de encuentro, de que tenemos una semana de conferencia, de capacitaciones técnicas, el evento de la ACNI es una plataforma que permite el debate sobre políticas que después van a pasar a formar parte del manual y, por lo tanto, va a ser parte de cómo la ACNI administra sus recursos numéricos. También se discuten estándares, regulaciones. Es un espacio para conversar sobre nuevas tecnologías, sobre buenas prácticas y todos los temas que impactan en el desarrollo de Internet en general. Entonces, bueno, como les contaba, eso es a grandes rasgos lo que es el evento de la ACNI. Y ahora sí, nos metemos un poco más en concreto de qué vamos a encontrar en el evento. O sea, que yo llego al evento o me conecto al evento y, bueno, ¿cuáles son esos tracks? ¿Cuáles son esos espacios en general que constituyen el evento de la ACNI? En primer lugar, como les contaba antes, es una plataforma de encuentro. Nuestro evento es híbrido, pero tiene cinco días presenciales en una ciudad en diferentes países de Latinoamérica y Caribe, de nuestra zona de atención. Además de estos cinco días de evento, la ACNI tiene siete reuniones en paralelo. O sea, además de nuestro evento, posteamos otras reuniones que suceden en paralelo de otras organizaciones del ecosistema. Y este encuentro hace que sea un espacio profesional. Además de las presentaciones y de las capacitaciones técnicas, tenemos también una feria comercial que forma parte del evento, que mientras suceden Coffee Brace y otros espacios sociales, se puede visitar esa feria comercial y forma también parte de nuestro networking social y profesional. Entonces, en estos cinco días de evento, tenemos las capacitaciones técnicas en general. Tenemos dos días fuertes, el lunes y el jueves. Tenemos lo que nosotros llamamos tutoriales. En este caso, en este evento, la ACNI 41, vamos a tener ocho tutoriales distintos en diferentes temas. Vamos a tener un tutorial de IPv6 only, un tutorial de interconexión. Vamos a tratar el tema de seguridad de ruteo, automatización y validación de origen, temas de sistemas autónomos. Tenemos el uso de mi LACNIC. Esto, para los que son asociados del ACNIC, bueno, que conocerán mi LACNIC, también hay tutoriales sobre cómo usar mi LACNIC, tutoriales sobre el desarrollo de políticas. Y todos estos tutoriales se organizan, como les decía, de manera hands-on, para que podamos llevarnos el conocimiento en la práctica y con tutores expertos en cada tema, que son referentes de la industria y que saben muchísimo y que, bueno, vienen a nuestro evento justamente para impartir ese conocimiento. Entonces, hablamos de encuentro, hablamos de capacitación técnica. Como les contaba antes, también es un espacio de debate y construcción de conocimiento, porque también tenemos paneles y tenemos speakers y tenemos personas que presentan trabajos técnicos. En el evento de mayo, que es este próximo evento que se viene, que es LACNIC 41, tenemos el foro técnico de LACNIC, en donde vamos a ver 20 ponencias en temas de actualidad, 20 temas diferentes. Speakers que generaron un trabajo, un paper o una investigación y que van a presentar esos resultados durante estos cinco días de evento. El track de desarrollo de políticas, esto es lo que les adelanté, que más adelante vamos a profundizar sobre este tema, porque es uno de los temas más importantes. El proceso de desarrollo de políticas es un proceso bottom-up, que quiere decir que es de abajo hacia arriba, y es el mecanismo que habilita que cualquier persona, no tiene que ser asociado, puede ser cualquier persona de la comunidad, pueda presentar propuestas que modifiquen esas reglas a través de las cuales LACNIC y los otros registros regionales asignan y gestionan los recursos numéricos de Internet. La discusión es totalmente abierta para quienes quieran participar y esas reglas se definen por consenso. En este foro se van a presentar, nosotros no, los autores de la comunidad van a presentar siete propuestas de política. Y por último, esto también es muy importante porque es una parte que es un poco la base también del evento de mayo de este LACNIC 41, es la Asamblea de Asociados. LACNIC es una organización que está basada en membresía y en este momento tiene unos 2.700 organizaciones asociadas que son quienes toman las decisiones de gobierno de la organización, eligen a los miembros del directorio y participan en esta asamblea en la cual se presentan no solamente resultados del año anterior, sino también temas que tienen que revisar los asociados de manera presencial en el evento. Bueno, esto lo pueden encontrar en la página web de LACNIC 41, en realidad es simplemente me parece interesante que vean, que tengan la visual de lo que yo les contaba de estos cinco días de evento. Como les decía, arrancamos el lunes, terminamos el viernes, tenemos diferentes actividades por las cuales fuimos recién comentando, el lunes los tutoriales, es un día muy fuerte de capacitación técnica, el lunes también tenemos una reunión para nuevos participantes, todas las personas que estén conectadas en este momento en el webinar es la primera vez que se acercan a un evento, es una de las sesiones más recomendadas para entender cómo navegar ese evento durante esos días. También les conté que ahí va a haber algunos eventos paralelos, por ejemplo, lo que ven ahí que es el LAC PIDIN Forum, es un evento que es paralelo al evento de LACNIC, que también sucede el día lunes. El martes hacemos la apertura, oficialmente se hace la apertura del evento y en esa apertura, además de las formalidades, vamos a tener un panel de interés, va a ser sobre internet satelital y después lo que les comentaba de las ponencias de speakers, seguimos con el foro técnico de LACNIC, el miércoles tenemos esto que vamos a ampliar más adelante que es el foro público de políticas y la asamblea general de asociados, que es esto que les contaba de las organizaciones que son asociadas de LACNIC. El juez también tenemos foro técnico, vamos a tener este evento particularmente, no es algo que tengamos siempre, pero este evento vamos a tener un Caribe No Day, que es una sesión especial para abarcar algunos temas de especial interés para el Caribe, y el viernes que es el último día pero no por eso al menos importante también tenemos algunas presentaciones de trabajo sobre mediciones de internet y una sesión que es muy muy interesante que se da después del almuerzo que es eso que dicen ahí donde ven a todo internet en Panamá presente y futuro que es específicamente para operadores y actores locales y trata sobre desafíos y trata sobre algunas cuestiones que son destacadas en ese país al que vamos a visitar entonces es internet en Panamá en este caso porque vamos a estar en Panamá pero ha sido internet en Bolivia internet en Colombia internet en México depende de donde nos vayamos moviendo y les contaba que también es un espacio de networking y de encuentro social tenemos cócteles de bienvenida tenemos eventos sociales vamos a tener recesos vamos a tener almuerzos que también sirven para conectar y para conocerse con otros colegas de la región algunos de los tracks sugeridos o digamos destacados de la agenda como yo les contaba antes tiene que ver mucho con los tutoriales es aprovechar el lunes para estar en contacto con esos tutoriales técnicos la apertura del martes y estar en estos paneles que participan expertos en este caso va a ser el rol de internet satelital en la conectividad regional el miércoles otro panel muy interesante sobre las discusiones del tema del fair share es un panel que arrancó en el evento anterior en Brasil y ahora continuamos esa conversación vamos a celebrar 20 años de uno de nuestros programas de fondos cumple 20 años es un programa que se llama programa fría que es un programa que da apoyo para subvenciones y premios a organizaciones que estén digamos trabajando en algún tema que puede ser de investigación o temas aplicados para la construcción de internet y vamos a hacer un recorrido de la evolución tecnológica de esos 20 años y una mirada hacia los próximos 20 y les contaba que el miércoles va a ser un día destacado de foro de políticas y asamblea el jueves vamos a hacer componencias técnicas y el viernes lo justo lo que les adelanté de mediciones y de internet en Panamá cuando entren a la agenda van a poder cliquear por ejemplo si ustedes cliquean en foro técnico del ACNIC les va a aparecer los nombres de las ponencias técnicas y los presentadores en cada caso y de esa manera se puede ir eligiendo a cuáles participar o cuáles seguir de manera online Bueno y acá voy a darle la palabra a Franco Franco es asistente de políticas nos parece importante que además de conocer en general el evento conozcan específicamente esta parte que es una parte que además es muy importante que la comunidad en general participe no hace falta ser asociado ahora Franco les va a contar bien en detalle sobre el proceso de desarrollo de políticas y qué propuestas de política vamos a conversar durante este evento del ACNIC 41 en PAN Franco te doy la palabra Buenas tardes gracias Laura bien como Laura les comentó un poco por arriba el proceso de desarrollo de políticas de ahora más PDP es un proceso colaborativo y abierto a la comunidad que tiene como objetivo crear y modificar las políticas que el RIR aplica en su región este proceso comienza cuando alguien identifica necesidades sobre la asignación o el uso de los recursos numéricos de internet en la región como son las direcciones IPv4 IPv6 y ASN a partir de este momento se genera una propuesta de política que se abre para su discusión con el resto de la comunidad bueno y cómo es que se discute esta discusión sucede en dos espacios en la lista abierta para la discusión de políticas y en el foro público de políticas que se lleva a cabo en los eventos de la CNIC el próximo foro como les decía Laura será el miércoles 8 de mayo en la reunión de la CNIC 41 que les estamos comentando ahí creo que Mariela nos apoya con algunos datos en el chat bien gracias lo que es fundamental en todo este proceso es el concepto de consenso ¿qué es el consenso? bien es la medida que tienen los moderadores para determinar si una propuesta es aceptada o no por la comunidad es importante destacar que el consenso no se determina mediante una votación lo que se evalúa es la aceptación de la propuesta para los que no saben los moderadores son personas elegidas por la comunidad para ejercer el rol de moderadores del proceso de desarrollo de políticas actualmente los moderadores son Marcela Orbiscai de Argentina y Sergio Rojas de Paraguay bien también me gustaría comentarles como ven en la imagen de abajo a grandes rasgos lo que significan las etapas del proceso son seis las que vemos acá en primer lugar tenemos la discusión inicial acá es donde la propuesta se discute esta etapa tiene una duración variable porque tiene un mínimo de ocho semanas pero también el máximo tiempo que sea necesario para que una propuesta pueda ser presentada en un foro público de política la instancia que vamos a tener en mayo ahora en el foro luego esta etapa de discusión inicial es cuando los moderadores determinan el consenso definimos consenso de arriba un poco por arriba comentamos quiénes son los moderadores tienen dos semanas para determinar si la propuesta alcanza consenso o no la alcanza si lo alcanza esta pasa una etapa de últimos comentarios ¿qué significa esto? que la propuesta puede ser discutida por cuatro semanas más por la comunidad para comentar asuntos que hayan quedado sin ver en la discusión inicial o alguna cosa que se haya pasado por alto luego otra vez más después del periodo de últimos comentarios los moderadores tienen un periodo un segundo periodo de evaluación de consenso y de vuelta si la propuesta alcanza consenso pasa a la siguiente etapa que es la ratificación del directorio ahí es donde el directorio decide si la propuesta es ratificada o no si el directorio ratifica esta propuesta pasa a la última etapa que es la implementación si el directorio no ratifica esta propuesta vuelve a la discusión o es abandonada por el autor hasta acá no sé si hay alguna pregunta sobre lo que mencioné si no es así podemos pasar a la lectura de las propuestas que van a estar presentándose en el próximo foro bien bueno, continuamos en primer lugar para este foro vamos a tener siete propuestas la primera de ellas tiene su identificador como LAC 20-23-3 versión 2 y se denomina consideraciones para declarar una propuesta como abandonada en resumen la propuesta elimina la función de los moderadores de decidir si se abandona una política y en ese lugar LACNIC asumiría la responsabilidad de determinar si pasa al estado de abandonada luego de doce meses de inactividad en segundo lugar tenemos la propuesta LAC 20-23-4 versión 2 denominada gestión de recursos legados la cual establece requisitos mínimos para el uso de los recursos legados y define medidas para su recuperación en caso de incumplimiento también propone que el directorio pueda suspender servicios de los recursos legados la tercera propuesta que tenemos es la LAC 20-23-6 versión 2 denominada excepción especial para proveedores de infraestructura crítica global y permite excepciones para operadores de servidores raíz fuera de la región de LACNIC para operar el servicio raíz del DNS ENICAS global vamos a ver la siguiente diapositiva acabamos con la cuarta propuesta se llama transferencias temporales es la LAC 20-23-7 versión 2 y permite transferencias temporales además de las ya existentes transferencias definitivas de IPv4 con condiciones específicas para cada tipo de transferencias en quinto lugar tenemos la propuesta LAC 20-24-1 versión 1 llamada introducción de propuestas en el PDP la cual modifica el procedimiento de envío y revisión de propuestas de políticas en sexto lugar tenemos LAC 20-24-2 versión 1 denominada procedimiento de apelación la cual redefine el proceso de apelación de LACNIC estableciendo plazos específicos y un comité de apelación para resolver las discrepancias y séptimo y último lugar tenemos la propuesta LAC 20-24-3 versión 1 denominada uso de los recursos por terceros autorizados por los destinatarios y es una propuesta que permite que los ISP o usuarios finales puedan autorizar a terceros a utilizar las direcciones IPv4 asignadas a dichos destinatarios por LACNIC bien esto es todo con respecto a las propuestas que van a ser presentadas en el próximo foro público de políticas lo que vimos acá es un resumen que armamos nosotros de cada una de las propuestas pero si quieren conocerla más en detalle para participar de la discusión tanto en la lista o en el foro pueden entrar a políticas.lacnic.net y ahí van a ver la lista de todas las propuestas de políticas que tenemos ahora gracias gracias Lau buenísimo muchísimas gracias Franco los aliento a que anoten preguntas y consultas sobre este tema cuando finalice el webinar vamos a tener un espacio para esto y podemos volver sobre la presentación si quieren que profundicemos sobre algunos de los temas que acabamos de conversar yo voy a seguir un poco para seguir hablando sobre el evento y para seguir contándoles de algunas otras actividades y eventos paralelos como les decía el evento de LACNIC no sucede solo no es solamente la conferencia de LACNIC sino que además el evento de LACNIC es una plataforma de encuentro y es una plataforma que permite a otras organizaciones del ecosistema también hacer sus propias actividades y reuniones y en esa línea como les comentaba en este evento en Panamá tenemos siete espacios específicos y se los voy a contar algunos son cerrados por invitación pero bueno también para los que van a participar presencialmente sepan que van a estar sucediendo y conviviendo con esas personas en el mismo venue para empezar está el LACNIC Forum este es un evento que en realidad es abierto pero tiene un límite de capacidad de 150 y 200 personas es la capacidad máxima que puede atender el LACNIC Forum y tiene un registro por separado si entran a la web del evento LACNIC 41 y entran a esta actividad van a poder registrarse si quieren participar en temas de PIRIN por otro lado va a estar el seminario de gobernanza de internet este es un espacio una actividad que es cerrada que es por invitación y bueno como ven ahí es más específica quizás para temas regulatorios temas de gobernanza temas que por ahí se despegan un poco de las conversaciones más técnicas que tenemos en otros espacios vamos a tener el taller comercial técnico y legal de LAC-TLD es para los asociados de la organización la conferencia LAC-CSEARS que es una conferencia de temas de seguridad que también es una conferencia que es cerrada pero si alguno que está escuchando este webinar está involucrado en temas de seguridad bueno puede ponerse en contacto con alguien del staff de LAC-NIC por otro lado les comentaba que en esta oportunidad vamos a compartir un día entero con Caribnog Caribnog es la organización de operadores de red del Caribe y vamos a estar conversando sobre temas que afectan específicamente a los países caribeños y trazando algunos paralelismos con algunas cuestiones de la región en general va a ser una reunión muy interesante y además vamos a aprovechar para tenerlos durante el evento y poder conversar en otros espacios con las personas que estén participando de Caribnog la asamblea de asociados de LAC-X LAC-X es una organización de temas de interconexión y también van a estar teniendo su asamblea durante el evento de LAC-X y Comtelca que es otra organización que va a tener una reunión cerrada por invitación durante el evento Bueno y para ir un poco cerrando pero no quiero dejar de mencionar esto porque es muy importante es el tema de los espacios sociales y de networking porque no solo vamos al evento de LAC-X a aprender no solo vamos al evento de LAC-X a escuchar ponencias sino que también vamos al evento de LAC-X porque es una excelente oportunidad para encontrarme con gente con colegas encontrarme con personas que estén ofreciendo en la feria comercial alguna solución tecnológica algún servicio que me interesa entonces tenemos muchos espacios de networking durante el evento para empezar lo más simple los Coffee Breaks son lugares de reuniones informales así como también los almuerzos que los damos dentro del centro de convenciones las personas que participan de manera presencial van a tener los almuerzos incluidos durante toda la semana en el centro de convenciones y son excelentes oportunidades para encontrarse con gente y poder conversar la feria comercial como les comentaba tiene 20 stands en este evento y bueno ahí están los patrocinadores están las personas que atienden los stands y a quienes pueden acercarse para recibir información para tener reuniones de diferente tipo y LACNIC también tiene un stand en la feria comercial porque también entendemos que quizás quieran conocer un poco más de algunos servicios o algunos programas de LACNIC así que ahí también está el staff en diferentes horarios atendiendo y conversando con los participantes del evento hay dos instancias sociales más digamos nocturnas el lunes tenemos el cóctel de bienvenida y el miércoles tenemos un evento social todos los eventos sociales tienen digamos se tienen traslados y hay que moverse del centro de convenciones para ir y volver del hotel y por último tenemos una herramienta que esta herramienta es híbrida porque es online que se llama conectar y es una herramienta de networking para usar esta herramienta lo que sí es importante es estar registrado en el evento no importa si es virtual o presencial pero tienen que estar registrados en el evento y de esa manera van a poder contactar a otras personas que también estén registradas y le van a poder mandar una comunicación un correo y establecer un lazo ahí con alguien con quien quieran conversar y también por otro lado usamos la herramienta suma eventos y esto es importante sobre todo para quienes participen solamente de manera online ahí van a poder también ver y chatear a las personas que están conectadas al evento bueno como somos una comunidad grande ya somos una comunidad muy grande hoy en día tenemos más de 1100 personas que están registradas en el evento y nosotros buscamos que todos estos espacios y actividades que realiza LACNIC sean actividades que estén libres de cualquier tipo de situación incómoda para ninguna persona de la comunidad es que tenemos un código de conducta es un código de conducta que aplica a toda la comunidad de LACNIC y que aplica a las actividades que realizamos tanto en modalidad presencial como en modalidad online el código de conducta de LACNIC establece el marco de comportamiento esperado por parte de los participantes de nuestras actividades y también describe aquellas conductas que serán inaceptables en nuestros encuentros existe un comité de ética que es un comité que está para la interpretación del código y atención de denuncias en el caso que haya alguna situación y también hay un grupo de referentes de confianza que son personas del staff y personas de la comunidad que colaboran en atender situaciones que pueden suceder in situ si están participando presencialmente o acercando información sobre el proceso de denuncia o en los casos que alguna persona se sienta afectada y quiera conversar primero con un referente leer y aceptar el código de conducta es necesario para poder inscribirse al evento sin aceptar el código de conducta no se van a poder inscribir y bueno eso es una página los alentamos a que cuando se estén inscribiendo lo lean y lo conozcan un poco bueno y finalmente después de toda esta charla que les dimos y de toda esta información imagino que estarán deseando ir a registrarse al evento porque no se lo van a querer perder para registrarse al evento pueden entrar en la página de la CNIC ir al evento la CNIC 41 o directamente desde ese link y en la parte de registro pueden elegir registrarse de manera presencial si van a estar viajando a Panamá o son de Panamá o participar de manera online a través de Zoom eventos existen algunos beneficios de exoneración de matrícula para algunos grupos y organizaciones para que lo tengan en cuenta si están escuchando y son miembros de alguna organización que saben que son patrocinadores del evento o si son speakers o asociados del ACNIC o staff de alguna organización del ecosistema o si por algún tema en particular tienen invitación el registro en modalidad online es sin costo bueno y aquí me detengo para atender si hay consultas preguntas y Laura tenemos consultas tenemos hasta ahora tres así que si estás de acuerdo bueno paso a hacértelas la primera es de Raquel Gaby Vázquez Hermoso Raquel dice ¿es posible participar en el seminario de gobernanza de internet? Raquel depende de a qué te dediques en qué organización estás participando o sea me imagino que sí que no no hay problema te podremos en contacto con el equipo de relaciones estratégicas solo que sepas que son temas que pueden llegar a no ser tan interesantes dependiendo del ámbito en el que estés digamos en el que estés trabajando así que lo que te sugiero es que nos dejes tu contacto si querés ahora por chat o por privado y coordinamos yo me voy a encargar de eso pero además te cuento Laura que Raquel nos dice que es de AISOC Panamá ah ok sí sí perfecto entonces Raquel antes de terminar el webinar me quedo en contacto contigo yo misma para poder pasarte el contacto de relaciones estratégicas bien sigo entonces con las con las preguntas Rosani nos dice para los abogados pueden explicar mejor las actividades que podemos participar para quién perdón para los abogados ah vuelvo un poco para atrás para los abogados este bueno entiendo que por ahí los tutoriales que son muy técnicos no van a ser por ahí del especial interés yo recomiendo para las personas que digamos que tienen como esta visión un poco más amplia y están más enfocados en temas de regulaciones tenemos el miércoles en la mañana hay dos sesiones que son muy interesantes una que es sobre evolución tecnológica de internet y la otra que es el panel sobre temas de fair share esos dos espacios son muy interesantes y después por otro lado también recomiendo el jueves de tarde a última hora va a haber un policy briefing también va a ser una presentación de temas que va a estar enfocados en cosas más regulatorias habría que ver si alguno de los trabajos que se presentan en el foro técnico que sé que sí hay algunos trabajos que tienen un poco más ese perfil y después seguro por ejemplo en el internet en Panamá presente y futuro se van a hablar de temas muy transversales así que también te lo recomiendo bueno Laura tenemos una pregunta más es de Simón Pérez Córdoba y él pregunta ¿tendrán hackathon en esta versión? sí tenemos un hackathon es muy buena la pregunta porque es verdad no lo mencioné vamos a tener un hackathon en temas de DNS que va a lanzarse el lunes por la mañana y creo que siempre bueno trabajan durante la semana y después el viernes se leen los resultados así que sí vamos a tener un hackathon en esta ocasión excelente y luego a Mauri nos dice en mi caso voy representando a Hondutel vuelo desde Honduras a Panamá por cuestiones de aerolínea por cuestiones de la aerolínea copa llego el día 6 y regreso el día 10 no estaré en el final del curso lo lamento eso es lo que nos cuenta nos cuenta a Mauri nosotros también lamentamos que tengas que volverte antes ¿verdad Laura? sí pero bueno hay muchos días y muchos espacios para aprovechar así que nada las sugerencias aprovecha al máximo el tiempo que estés seguro vas a poder volver una próxima vez bien ahora Milton nos pregunta ¿hay parqueadero en el evento? qué buena pregunta no lo sé no sé si Adriana está conectada no sé si Adriana Rivero que es la coordinadora general del evento está conectada está escuchando a ver a ver si escucha no no me está contestando el hotel tiene estacionamiento dice Tomás Lynch nos comenta que tiene que tiene estacionamiento es dice hay en el centro de convenciones y también es verdad es verdad así que bueno ahí tenemos una una respuesta para Milton excelente bueno esta pregunta ya la se respondió Rosani dice me gustaría asistir al seminario de gobernadores de internet si es posible bueno Laura ya lo había comentado depende de las organizaciones a las que estés en contacto a que pertenezcas y bueno y a Mauri nos da las gracias por nuestra respuesta así que eso son todas son todas las preguntas que tenemos hasta ahora y creo que a ver esperamos acá tenemos una más Marvin Avila dice el registro del día domingo supongo que Marvin se refiere a si el registro abre el día domingo verdad si el registro abre desde el domingo a las 4 de la tarde así que quienes estén presencial en Panamá pueden acercarse el mismo domingo a registrarse sin necesidad de hacerlo el lunes por la mañana excelente si no aparece ninguna otra pregunta acá tenemos otra que bueno cuánto interés Gerardo Martínez Cruz dice hola yo trabajo en el IFT de México también estaría interesado en el seminario de gobernanza de internet bueno cuánta gente interesada en el seminario de gobernanza de internet es un buen dato para nosotros también ¿no es cierto? totalmente totalmente sí bueno gracias por manifestarlo y la misma lo mismo que a Raquel quédense en contacto con nosotros en privado sí me voy a lo que vamos a hacer es por favor envíenme un correo a mi a mi dirección de correo mariela arroba lagnic punto net tanto para Gerardo como para el otro asistente que consultó hace un rato también los que estén interesados que les paso yo misma los contactos para participar del seminario de gobernanza de internet así que recuerden mariela se los anoto en el chat mariela arroba lagnic punto net lagnic punto net a disposición para lo que necesiten bueno esas son todas las preguntas Laura con estas estaríamos finalizando entonces bueno ah espera un segundito más porque tenemos una más y de una persona que es nueva dice Moisés Ortiz dice saludo soy nuevo en el evento y me gustaría saber cuáles serían las actividades recomendadas para mí soy el área de networking bueno este recomendadas para el área de networking bueno para empezar si vas a estar participando presencialmente fundamental la reunión de nuevos participantes el lunes a las ocho y media es temprano lo sé pero está bueno para poder entender un poco cómo va a fluir después el evento después el día lunes a ver algunos de los tutoriales seguramente puede llegar a interesarte todos los tutoriales en realidad resultan muy interesantes el día lunes e incluso los que tienen que ver con tutoriales técnicos y los que tienen que ver con el área de registro también exactamente y después aconsejarte que participes del foro técnico y que ahí en los dos días del foro técnico que son el martes y el jueves entres en la página y te fijes los títulos de las presentaciones y bueno anotes cuáles son los horarios en los que hay presentaciones que puedan interesarte más finalmente Ana Müller nos hace una pregunta que es muy buena dice para los invitados si tenemos alguna alergia de comida ¿se puede avisar? se puede en el momento que uno se registra es algo que se puede avisar de hecho tenemos personas que tienen temas de alimentación y creo que hay seguramente hay vegetariano hay temas de celiaquía creo que estoy casi segura que en el formulario cuando uno se registra puede dejarlo dicho me dice acá Adriana igualmente que hay que como hay que pedirlo con anticipación que lo mejor que se puede hacer es escribir a meeting arroba lagnic punto net capaz que María también lo puedes poner en el chat meeting arroba lagnic punto net meeting arroba lagnic punto net para poder saberlo con anticipación sí porque es mejor siempre que te estén esperando con lo que se puede comer que tener que resolverlo en el momento excelente y con esto estaríamos cerrando ya estamos prácticamente en hora la asistente un asistente anónimo nos dice va a darse el evento RISE regional internet security event si es así en donde me puede inscribir no en este en este evento no vamos a tener RISE vamos a tener la conferencia de la ACCESSIRT y va a haber un training también en temas de ese CIRT pero en este evento particular no vamos a tener RISE ahora sí finalizamos con todas las preguntas Laura querés hacer el cierre te parece voy a dejar de compartir pantalla bueno sí en realidad agradecerles a todos no solamente por su participación sino también por todas las preguntas y por todos los aportes y bueno los esperamos tanto de manera presencial como de manera online y esperamos que este espacio les haya servido para conocer un poco más del evento de las gracias muchas gracias a todos buenas tardes gracias